Con trompetas, los narcisos anunciaron un gran baile, y de danzas de vilanos se inundó todo aquel aire. Se llenó el cielo de velos, y las ramas de bengalas y faroles de agujeros con polillas que asomaban. Se cubrieron los senderos, con alfombras de oro y gaza, y butacas de hojas verdes, del fulgor de haya sagrada. El río guardó silencio. Se calzó musgo en sus aguas. Las arañas y cigarras también llegaron descalzas. Fue entonces cuando una sombra tiñó de púrpura el bosque. Sonaron violas y tubas, clavicordios y tambores. Y el príncipe de los mirlos, el señor de aquel paraje, esparce con su elegancia reverencias para el baile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!